Hay actividad de básquetbol profesional hoy en Puebla, se juega el primer juego de la última serie de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional para el equipo de los Lobos Plateados, todavía con una ligera posibilidad de alcanzar el play-in, complicada la situación, van a enfrentar al equipo de Soles de Mexicali, equipo que trae a cuatro exjugadores de la NBA, de tal manera que el rival de esta noche también es un rival de respeto. Ayer platicamos con Isaiah Palermo, uno de los jugadores que mejor ha conectado con la afición poblana, que se ha mantenido desde el inicio del equipo a lo largo de toda la temporada y que él dice, me encanta estar en Puebla, amo Puebla, amo a los Lobos y me quiero quedar para la próxima temporada y también de la expectativa de enfrentar esta noche al equipo de México. Desde el momento en que hay una oportunidad, siempre vamos a ir a la mejor manera. Así que, a la expectativa y mucho más divertida. Me siento increíble. Me encanta Puebla, me encanta el equipo. Desde el primer día que llegué, fue muy bueno, con la gente, con la gente, con la fans. Así que, me encanta el primer día y todavía me encanta. Me encanta.